La Sagrada Autoridad de los Pontífices Hay dos principales poderes para regir el mundo. La Sagrada Autoridad de los Pontífices y el Poder Imperial. De estos dos, el de los sacerdotes es tanto más importante. Cuanto que tiene que rendir cuentas al Señor ante un juicio divino de los mismos reyes. Estas palabras las expresó el Papa Gelasio I entre el año 492 al 496 d.C. Entre los años 250 al 325 d.C. La Iglesia que más tarde sería llamada Católica, estuvo básicamente ocupada en definir sus relaciones con el poder. Lo cual llevó a las diferentes corrientes cristianas a una transformación, es decir, de ser un movimiento religioso a un factor político de primer orden. En estos menesteres, la figura de los sacerdotes es elemental. Los creyentes católicos llevan siglos creyendo que los sacerdotes son hombres elegidos por Dios y llamados a ser los únicos mediadores entre los humanos y las figuras divinas. Pero esta doctrina, según el teólogo Antonio Carmona, en su libro Los Sacramentos, símbolos del encuentro, dice que esto ni es de fe ni tiene sus orígenes más allá del siglo XII. La Iglesia Primitiva, según el testimonio del Nuevo Testamento, no tenía sacerdotes entre sus comunidades. No aparece en su organigrama estructural, según Romanos 12, del verso 6 al 7, y según Corintios 12, 28, o Efesios 4, 11. No, la figura del sacerdote solo es tomada para referirse a los levitas de la tradición que aparece en el Antiguo Testamento. El Libro de los Hebreos es el único texto donde se aplicó a Jesús el concepto de sacerdote, pero se empleó para representar que el modelo de sacerdocio levítico ya no tenía sentido ni validez. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseded. Esto lo encontramos en Hebreo capítulos 5 y 6, también en el 7, versos 15 al 19. Fíjate que dice, no según el orden de Aarón, no. El planteamiento del Libro de Hebreos es que Jesús vino a abolir el sacerdocio levítico, el cual era para ofrecer sacrificios a Dios diariamente, y también en las fiestas solemnes. Este sacerdocio era tribal y de casta, delegado solamente a una tribu. Jesús rompe esa línea de poder que les daba a los sacerdotes el monopolio del templo y de las ofrendas. En Hebreos 7 y 16 encontramos que este texto acaba derrogando este tipo de sacerdocio cultural y estableciendo un solo sumo sacerdote, que no necesita oficiar un ritual diariamente, ni ofrecer sacrificios cada día, pues Él lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es lamentable que durante siglos se ha justificado el estatus del clero y la necesidad de los ritos en un texto tan claro que precisamente afirma lo contrario, como Hebreos 7.27. Pero a través del paso del tiempo, los grupos llamados cristianos fueron dejando gradualmente esa doctrina de Jesús y de aquellos primeros apóstoles. En el Nuevo Testamento encontramos el cuerpo organizacional de las primeras comunidades cristianas, conocido como apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, quienes asumían un papel dentro de la comunidad. Según el Nuevo Testamento había dentro de la comunidad un grupo de presbísteros, según el mismo modelo de la sinagoga judías, pero no tardó en aparecer la figura del obispo, que es el vigilante o supervisor. Aunque era algo muy lejos de parecerse a lo que hoy conocemos como obispos, es importante recordar que los cargos eclesiales tenían una connotación de servicio a la comunidad. Ellos estaban por debajo de ella y no al revés, tal como sucede en la actualidad. Hoy la iglesia es la que sirve al obispo, es la que sirve a los ministros, al sacerdote. Los primeros diáconos eran los que servían las mesas de los necesitados. Eran cargos modestos pero elementales. Eran verdaderos servidores de la grey. Pero todo esto fue trastornado. Y una de las primeras deformaciones la encontramos a finales del siglo I después de Cristo. Clemente, obispo de Roma, en su primera epístola, tuvo que esforzarse mucho para convencer a los fieles de Corinto de que no podían prescindir de sus dirigentes y además que tenían la obligación de mantenerlos. Y para ello Clemente recurrió al modelo del sacerdocio levítico, el cual ya había sido abolido por Jesús de Nazaret. Los padres de la iglesia católica en el siglo III empezaron a aplicarse a sí mismos y a los sacerdotes el término romano de ordo. Este término se aplicaba a los senadores, a los gobernantes, a la nobleza. De manera que ser sacerdote los dotaba de un plus. Elevándolos por encima de los plebeyos, que era la iglesia. Esto trastornaba por completo el espíritu de aquellos primeros servidores de la iglesia primitiva. Esta visión fue propagada por Cipriano, el obispo de Cartago. Este fue el primer proceso. Elevar a los sacerdotes por encima de la grey. Lo segundo sería sacralizar a los ministros. Desde entonces y por mano de Cipriano, se les comenzó a denominar como sacerdotes. Tomando el concepto de sacerdocio en el libro de Hebreos, o el sacerdocio hebreo, que ya estaba abolido, el propósito era que la grey considerase a los sacerdotes como personas sagradas, consagradas y distintas de los fieles. Aunque el término sacerdote se empezó a aplicar oficialmente después del concilio de Nicea en el año 325, durante el primer milenio se mantuvo vigente el principio enunciado por León Magno, que dijo, El que ha de presidir a todos, debe ser elegido por todos. Es decir, que sólo la comunidad tenía la potestad de elegir y de poner a sus líderes religiosos. Esto era aceptado en las primeras comunidades cristianas. Tenían ellos la potestad de elegir a sus propios ministros. Y en caso de que estos se comportaran de una manera indigna, también tenían la facultad para expulsarlos y quitarles esa unción o esa potestad o ese lugar que tenían como ministros, obispos o sacerdotes, incluyendo a los mismos obispos podían destituir. En el canon sexto del concilio de Calcedonia, año 451, se estipuló, Nadie puede ser ordenado de manera absoluta, ni sacerdote ni diácono, si no se le ha asignado claramente una comunidad local. Es decir, que cada comunidad tenía que elegir a uno de sus propios miembros para que ejerciera como pastor y sólo entonces podía ser ratificado oficialmente mediante ordenación e imposición de manos. En estos años, el centro y el poder de la iglesia estaba en la comunidad. Pero a partir de los siglos XI y XII, los creyentes fueron despojados de esta potestad. Y el autor de esta usurpación fue el Papa Gregorio VII, en el año 1073 al 1085 d.C., quien instituyó que el nombramiento de obispos correspondía sólo al Papa y el de sacerdotes correspondía a los obispos. En el concilio tercero de Letrán, el Papa Alejandro III ordenó lo siguiente, «Nadie puede ser ordenado sin un beneficio», es decir, sin un salario gestionado por la propia iglesia. Así empezó a funcionar la máquina religiosa, traicionando el evangelio al priorizar los criterios económicos y jurídicos sobre los teológicos. Esto les aseguraba la exclusividad en el nombramiento, formación y control del clero. Al tener asegurado el control de la iglesia en la mano de unos pocos, esto dio a los sacerdotes una potestad sacromágica que sirvió para establecer su dominio abusivo sobre la masa de creyentes, que sólo serían espectadores de un ritual que ni ellos entenderían. Así el clero se llenó de vagos deseosos de vivir sin trabajar, ya que eran mantenidos y no debían ganarse la vida o el sustento ellos mismos porque la iglesia los mantenía, no siguiendo el ejemplo de aquellos primeros ministros, aquellos diáconos, aquellos primitivos apóstoles del primer siglo que con el sudor de su frente se sustentaron. Esto llevó a la iglesia a una etapa profunda de corrupción que se dio en los siglos V y VI, lo cual desencadenó la reforma protestante liderada por Lutero. Hoy se nos quiere seguir vendiendo la figura de los sacerdotes como personajes establecidos por Jesús en el siglo I. Nada más fuera de la realidad que esto. El dominio autoritario del sacerdocio ministerial durante el último milenio, tal como le queda claro a cualquier historiador y analista, ha sido la base de la tiránica deformación dogmática y estructural de la iglesia, lo cual ha traído grandes abusos que se han ejercido sobre el conjunto de la sociedad en general. El poder de la iglesia católica, hoy deformada, radica en el clero, quienes defenderán a capa y espada este medio de sustento. La palabra de los primeros apóstoles a la multitud de creyentes fue la siguiente, «Buscad varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo». Hechos 6.3 Era la congregación quien tenía la facultad de escoger a sus ministros. Pero claro, a la iglesia no le conviene que el poder esté en el pueblo, sino en la mano de unos pocos. La iglesia que se jacta de ser una iglesia milenaria sigue sin estar Jesús en el puesto central, ya que permanece usurpado permanentemente por el Papa, obispos y sacerdotes, quienes pretenden ser los herederos de la obra del nazareno. Quien hoy no reconocería en el catolicismo su iglesia.